¡Suscríbete al canal! También les quería compartir cosas y me fue un poco difícil encontrar, pero aquí, aquí, en su canal de YouTube con sentido y preferido, Lala Manzano Comedia, vamos a contar un chiste blanco para sus hijos, sus peques, no sé, sus sobrinos. Compártasela a quien ustedes quieran, pero el chiste es que los niños también tengan opciones de ver chistes blancos. ¡Vámonos con este! Este era un niño que llega con su mamá y le dice... Mamita, 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 mam ¿Mexicana o es francesa? Mi amor, ¿cómo identificar si una vaca es mexicana o es francesa? No, mi amor. ¿Por qué? Porque la mexicana le hace... ¡Moooo! ¡Ay, muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¿Y la francesa? La francesa le hace... ¡Moooo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es mucho para mí! A mí me divierte todo tipo de humor, sea rojo, blanco, rosado. Esto se los conté porque ustedes me lo pidieron en los comentarios, ¿ok? Los quiero muchísimo, que se diviertan. Ya sabes qué hacer, si les gustó el chiste o si crees prudente compartirlo con tus peques, con tus hijos, con quien tú gustes. Solamente hazlo, compártelo a quien tú desees. Dale like al video si te gustó. Déjame tus comentarios, tus chistes. Sí los leo, así es que bueno, espero sus comentarios. Yo me di ideas, este canal es para ti y tú lo haces posible. Te agradezco mucho, mi nombre es Lalo Manzano. Aquí al lado te voy a dejar tres chistes blancos muy bonitos para sus peques. Los quiero muchísimo. Mi nombre es Lalo Manzano. Los amo. Sean felices, es gratis. Bye. Chau. 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 Chau.